El problema con los periodistas, investigadores, historiadores, escritores, analistas, que además han servido al Estado, es que, y más como Miguel Guerrero, que se atreven mientras los acontecimientos ocurren, se dice así, mientras ocurre la vida, se atreven a opinar. Otros dejan como que el horno vaya cocinando, es una manera un poco de, mientras esto ocurre, yo me arrimo al árbol, y luego digo, no, yo estaba, pero yo no estaba de acuerdo. Y siempre he leído a don Miguel Guerrero, siempre he leído sus textos, sus artículos, los sigo, a él no le gusta eso de los sigo, pero hay que seguirlo, lo que envía. Y me luce que con la experiencia suya, debe ser difícil comparar lo que vivimos en la actualidad, y claro, es la modernidad, es el cambio, con épocas pasadas, aunque la comparación permite establecer diferencias, algunas positivas, otras un tanto absurdas. Hay una diferencia absurda, no, una comparación absurda. Bienvenido don Miguel, podemos comenzar con la República hoy. Algunos dicen que estamos perdiendo entre el territorio y la nación. ¿Qué usted dice? Bueno, evidentemente hay mucha preocupación con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional relacionada con el acuerdo marítimo que tuvo la República Dominicana con Países Bajos, que todavía no se ha dado una explicación de las razones de por qué se hizo, porque yo no le encuentro sentido a eso. El país ha renunciado a derechos de mar patrimonial muy importantes, que son, que tienen una importancia económica incluso, porque son de intensa capacidad para desarrollar una industria pesquera. La República Dominicana ha sido cedida gratuitamente y sin ninguna razón a un país europeo que queda muy lejos de las fronteras dominicanas. Hoy el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia advierte que el Congreso debía tomar alguna medida, pero sin embargo, como pasó con el zainete de uno de los próceres de la contemporaneidad, que es el joven de las virtudes, el de compra y contrataciones, que los que dijeron que estaba bien, luego cuando el barco se iba a hundir, dijeron, no está bien. No está tan bien. No está tan bien. Esa iniciativa fue avalada por el hoy canciller de la República y ha tenido muchos aplausos. Mira, yo recuerdo que el año pasado el canciller de la República fue invitado al Senado para que diera algunas explicaciones o respondiera algunas preguntas que preocupaban a los senadores en relación con la cesión de un territorio, con parte del territorio alrededor de 10 o 12 kilómetros cuadrados, que es mucho, porque según tengo yo entendido, la zona colonial, la ciudad colonial tiene, según algunos arquitectos que yo he entrevistado, tienen poco más de un kilómetro cuadrado. Así es. Es decir, y 10 kilómetros cuadrados o 12 kilómetros cuadrados son una franja de terreno bastante importante. Bueno, se le preguntó al canciller de la República, ¿Qué derecho? ¿Por qué? ¿Y cuáles fueron las razones por qué la República Dominicana había, en el rediseño del muro, había dejado una zona dentro del territorio nacional del otro lado del muro? Se la mostraron. Sí, se la mostraron. Él se sorprendió. Y él se sorprendió y dijo que lo que le habían dicho lo había dejado perplejo. Para mí esa ha sido una de las declaraciones más insólitas que yo he escuchado en algún funcionario público. Yo soy amigo y conocido de Roberto Álvarez, pero yo le entendía que era una persona con más sentido lógico, ¿no? No tenía lógica esa respuesta, porque él, como responsable, como canciller de la República, él es responsable de la conducción de las relaciones internacionales. Y uno de los temas de las relaciones internacionales dominicanas más importantes es la que tiene que ver con Haití, porque es el único país con el que tenemos frontera y es el único país que potencialmente podríamos tener en el futuro un conflicto. Pero tiene sentido que él no tuviera conocimiento, porque en el primer borrador del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el canciller era miembro de pleno derecho, era miembro de la estructura. Sin embargo, en el decreto que salió, podemos verlo en 8621, sacaron al canciller. Por lo tanto, y ese tipo de decisiones, lo de la construcción del muro, se toman en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, del cual ahora mismo el canciller no es miembro. Lo invitan cuando hay problemas como cuando mataron al presidente Moïse, pero él no es miembro del Consejo de Seguridad y Defensa. Eso es absurdo. Claro que es un absurdo. Porque la comisión bilateral, que casi nunca se reúne, yo no creo que ya exista, entre bilateral República Dominicana y Haití, es una dependencia de la Cancillería de la República. Y ahí es que se tienen que discutir todos los asuntos relacionados con las relaciones bilaterales. Se supone, ¿no? Pero a mí me extraña que un canciller de la República exprese ignorancia sobre un tema concerniente a la única frontera terrestre que tiene la República Dominicana. Que es una frontera que esté en permanente conflicto. Que, por cierto, ayer el presidente volvió a decir que está cerrado el puente, el gráfico aéreo. Pero yo pienso que ya los asesores del presidente le deben decir que no hable de blindaje ni de cierres. Porque fíjese cómo con esta disposición de la repatriación de una suma que no... Hacemos los cálculos aquí, yo no he visto la hilera de autobuses diarios con esa cantidad. O sea, porque la verdad que se ha demostrado que hubo mucho, que hay mucho de retórica en todo el discurso soberanista. Y eso es muy peligroso, porque un día va a ser tarde, ¿no? Mira, la declaración a mí me pareció insólita por muchísimas razones. Porque se dio en momentos en que la situación en la OEA y en Naciones Unidas con relación al tema estaba más caliente. Y evidentemente eso cayó muy mal, porque se produjo en una situación de incremento de la crisis de inseguridad que tiene Haití. Y evidentemente sacar 10.000 personas semanal iba a agravar ese problema. Pero además a mí me pareció insólita porque para deportar o repatriar 10.000 ilegales haitianos hacia el territorio requiere de una plataforma y de una logística que el gobierno dominicano no tiene. Y se ha demostrado que no ha podido cumplir con esa meta. Pero ellos dicen que sí. Bueno, lo que están haciendo es recogiendo a haitianos y llevándolos a un centro en Jaina, que ha creado una situación inmanejable. Y si le comentamos algo que nos dijeron ayer, que lo que está pasando con esta nueva iniciativa oficial es que es más caro ahora el pase. Bueno, sí. Bueno, es decir que están cobrando más para el pase. Bueno, es posible. Y para no montarlos también. O sea, cuando los detienen también ahora, para no montarlos, la tarifa ahora es más alta. Claro, y ahora, tanto de los policías como de la gente que está en ese tema. Lo más deprimente que yo veo en el campo de las relaciones internacionales es que el país nunca se ha preocupado por tener un servicio exterior fuerte que responda realmente a las necesidades del país. Y que fomente el comercio internacional de la República Dominicana. La mayoría de esas posiciones son premios desde la época de Balaguer. Son premios a un servicio político. Hay gente que lo ha nombrado. ¿Cómo es posible que la República Dominicana tenga seis consulados del otro lado de la frontera? Cuando bastarían dos, bastaría uno en Puerto Príncipe y quizás otro en Dajabón. Y son muy apetecidos porque ellos van a hacer su trabajo y vuelven para acá con su dinero. No, no, no. Y además que muchos de esos ni siquiera viven allá. No, no, para nada. A mí me dicen que muchos de esos cónsules viven de este lado de la frontera y cruzan al día siguiente en un puesto fronterizo, el que le quede más cercano, quizás con la sola excepción del de Puerto Príncipe. Porque ya queda muy lejos. En el programa de gobierno del PRM, la parte dedicada a relaciones exteriores que la hizo el Honorable Señor Canciller de la República, está como un acápice la denuncia de lo que hacen los consulados. Pero parece que eso no se ha podido resolver. Bueno, mira, yo tengo entendido que de la presidencia han salido designaciones del Servicio Exterior que ignoraba al momento de producirse el Canciller de la República. Ah, bueno. Y eso te dice, yo creo que la gente tiene que tener aprecio por el cargo que ejerce, ¿no? Porque si tú lo desprecias, tu cargo, tú te estás depreciando a ti mismo. Y si lo valoren demasía, te conviertes en un ícono ético como el muchacho o el joven de contrataciones. Y mira, al principio cuando se le designó como Canciller, la gente lo celebró, porque ya él tenía, era, tiene mucha vivencia, o tenía mucha vivencia en los Estados Unidos. Claro. Habla un inglés mejor que el español, porque se crió en los Estados Unidos. Es una persona evidentemente muy inteligente y además tenía experiencia en el Servicio Diplomático Dominicano, porque había desempeñado el cargo de embajador ante la OEA. Sí. En la administración de... Y muy bien conectado en Washington. Sí, en Washington. Realmente sí. Bueno, él tiene un restaurante, una... Sí. Creo que tiene una cadena de restaurante. Claro, en Georgetown. Muy, muy, muy bien. Exactamente. Entonces, comentaba con Miguel, antes de la... que nos honrara con su presencia, que desde el primer periodo de gobierno del presidente Abinader, hasta esta extensión, este segundo, es más notorio el descanso de las leyes y de la Constitución y una gran justificación mediática y desde el entorno del presidente para considerar los errores y los arrepentimientos activos como una obra casi de un temperamento magnánimo. Sin embargo, le decía a Miguel que si esto no se puede interpretar como una percepción de que yo lo puedo todo desde el poder. ¿Cómo tú interpretas esto? En democracia. Bueno, teóricamente aquí existe la división de poderes, ¿no? Y digo teóricamente porque todo el mundo sabe que hay una dependencia. Ya quizás no tanto del Poder Judicial, pero sí del Congreso de la República. Hay una dependencia total y absolutamente. Es decir, es muy difícil ver en la bancada oficialista algún tipo de disidencia con una iniciativa del presidente de la República. Y todo el mundo sabe que ellos responden básicamente no al país, sino al partido al que pertenecen y al gobierno al que pertenece. Y eso es una pena. Y yo creo que el historial del Congreso de la República es una reiteración de lo que yo estoy afirmando. Y no solamente en esta administración, también en todas las otras administraciones que hemos tenido. No hemos sido capaces de desarrollar realmente esa virtud del sistema democrático dominicano que garantiza, por ejemplo, que ningún poder quede supeditado a otro poder porque la Constitución de la República delimita muy bien los campos de acción de todos los poderes del Estado. Y esos arrepentimientos, esos fallos, bueno, como digo, no se puede decir fallos, pero presento la ley de reforma fiscal y luego suenan las cacerolas y parece que no estaba tan convencido como estuve al principio y los retiro. Y sobre todo tú que has estado muy cerca de grupos empresariales, ¿cómo valoras el retiro y el contenido de las reformas? Bueno, yo pienso que él cedió a las presiones. Cedió a las presiones porque fueron demasiado fuertes. Los cacerolazos no son nuevos en la historia política del país. Se expresaron muy abiertamente en otros gobiernos anteriores, especialmente en el último gobierno de Danilo Medina. Pero nunca con una continuidad tan grande como ahora. Eran cacerolazos esporádicos. Se convocaba para un domingo y dos semanas después se convocaba para otro. Por ahí estuvo seis días consecutivos. Y cada día el sonido de los cacerolazos era mayor que el día anterior. Evidentemente el gobierno se dio cuenta de que enderezar o insistir en esa reforma iba a ser un grave error. Porque la reforma no solamente afectaba intereses muy fuertes de la sociedad y del empresariado dominicano, sino que iba a tener una repercusión muy negativa en la vida de la gente. Porque todo iba a subir. Y a pesar de que se había anunciado, y él anunció también, personalmente lo dijo, de que había seis productos de la cadastra familiar que iban a quedar exentos del ITEBI, eso no tenía ningún sentido porque los impuestos, y todos los impuestos y las reformas mismas, iban a impactar los precios de esos productos que iban a estar exentos del ITEBI. Y de manera pues que él no estaba exonerando absolutamente nada, porque esos productos como la leche, el huevo, el pollo y todas esas cosas, y el arroz que quedaban exonerados del ITEBI, iban a sufrir un arsa en el costo del producto superior al nivel del ITEBI existente. De manera pues que yo creo que él se dio cuenta, se asustó, yo creo que el gobierno se asustó. Él lucía muy deprimido en la foto. En la foto él parecía un hombre que sentido por primera vez en todo el tiempo que tenía el gobierno, se vio que sentía que el peso de la oposición lo había golpeado muy severamente, y se ve en la fotografía. Él no tenía ni lentes y se veía una cara deprimida, y él estaba realmente sentido cuando habló. Pero él prometió algo que no ha cumplido. Pero tal vez era para mostrar la sensibilidad con el tema, porque le había afectado. No, yo no creo que tenga... Como la cercanía desde lejos. No, no, yo no creo que tenga esa capacidad para actuar de esa manera. Él se sentía realmente afectado, porque era una derrota política. Era una derrota política. Él tenía que, apenas una semana después de haber depositado en la Cámara de Diputados su proyecto de ley, él se dio cuenta de que aún que lo peor que le hubiera podido pasar a su gobierno, era que esa reforma se aprobara, porque evidentemente iba a desatar una serie de acciones y de protestas que iba a tener que apelar a la fuerza pública... Pero él estaba convencido y su equipo económico también. Bueno, pero la reacción del público lo convenció de que estaba equivocado. Pero yo lo que creo es que él prometió, en el mismo discurso, que tuvo una duración de cinco minutos, porque lucía muy deprimido el presidente, afectado. Yo creo que estaba lucía afectado. Él prometió hacer lo que no hizo con ese proyecto de ley. ¿Oí? No, que era tratar de conciliar intereses, pero esa promesa no la ha cumplido. Y a mí me parece que eso es muy preocupante, por una sencilla razón. El país no puede dilatar alguna suerte de reforma fiscal, porque la situación económica del país, la situación internacional, el creciente endeudamiento del país, sin una reforma y sin un aumento de la capacidad de captar impuestos del gobierno dominicano, el país podría haberse impedido de cumplir con sus obligaciones del servicio de la deuda, y el país puede caer en default. Y si cae en default, el país se puede empantanar el crecimiento económico de la República. Pero entonces vivimos un mundo bifronte, para no decir bipolar, porque el presidente ayer dijo que estábamos en el mejor momento económico y de la historia. Yo decía, pero ¿por qué exigirnos una reforma tan radical, inequitativa para todos, si él dijo que estábamos en el mejor momento? Bueno, porque él suele adementirse él mismo, con mucha frecuencia. Y es evidente que él a veces se olvida de alguna cosa que dice. Yo no sé si lo dice a propósito, pero a mí me preocupa mucho la situación de indefinición en que hemos caído. Porque hay señales muy inequívocas y muy peligrosas de que el gobierno quiere sustituir la reforma tan esperada y necesaria, alguna forma de reforma, por la aplicación de los impuestos que iba a tratar de conseguir por la reforma a través de la vía administrativa. Y entonces el país podría quedar en una situación de facto, evidentemente. Bueno, pero no todo es tan gris porque tenemos reforma de la Constitución, por ejemplo. Y a propósito de eso, ¿qué ganancias tenemos ahora con esta reforma constitucional? Aparte del artículo 274, en el que ahora ya, por ejemplo, el presidente puede resolver los problemitas que surjan, como el de la Vega, por ejemplo. Ahora ya el... Eso no es así. Bueno, siga. Bueno, eso a mí me parece que eso fue una embocada. Recuérdense que en plena, casi finalizando, la segunda jornada de discusión de la reforma, una diputada, creo que de Puerto Plata, pidió, propuso, que se agregara un párrafo a la Constitución permitiendo al presidente de la República, por decreto, llenar un vacío legal producto de lo que había ocurrido, similar a lo que había producido en la guerra, que fue el producto, que fue una decisión de él. Él fue el que provocó eso. Evidentemente porque estaba recién electo y si tú lo ibas, por ejemplo, si tu intención era nombrarlo como ministro, ¿por qué lo postula y promueve su postulación como alcalde de la ciudad? Y a mí me pareció eso sumamente preocupante y él no ha podido... Entonces, hubo un revuelo en la asamblea cuando la diputada propuso eso y ella se vio forzada a decir, eso está en televisión, eso está, yo cubrí esa actividad en CDN. Ella se paró, habló de nuevo y dijo que para evitar que todo la asamblea culminara en un desorden mayúsculo, ella retiraba el proyecto. Pero lo pusieron por... clandestinamente lo insertaron porque no se llegó a aprobar eso. Después, fíjate que Pacheco pidió y el presidente de la asamblea pidió en el acto de la proclamación que no se leyera el texto. ¿Ah, pero entonces eso es ilegal? ¿Entonces esa constitución es ilegal? Bueno, está llena de, está llena de, diría yo, de escondites. ¡Ay, qué interesante! No le he quedado, sino de escondites. O sea que eso no se leyó, lo del 274. No se leyó, se dio... Pero no importa, todo ha cambiado, recuerda lo del Teatro Nacional. Pero mira, hay algo importante. Sí, pero es de la constitución. A mí me parece que eso fue insólito, porque... Pero si devolvieron la ley 1.24, ¿por qué no leyeron un pedacito ahora con la constitución? Cambiar la tradición. Los países, la tradición juega un papel importante en la vida de un país. Claro. Las tradiciones, porque cuando desaparecen las tradiciones, o se anulan las tradiciones, comienzan a... viene un proceso de desaparición de las costumbres y de los valores. Y eso viene ligado uno del otro. Vienen en la misma funda, esas dos cosas. Entonces, él por capricho, a mí me parece que fue un capricho presidencial. Eso de... y el pretexto fue que... Que no cabían tantos invitados. Que no cabían tantos invitados. Bueno, pero reduce a los invitados, porque había gente ahí que no tenía razón de estar ahí. Sí. Pero ¿cómo tú dejar afuera a Santiago Matías? O a Marc Antony. Exactamente. Eso es una verdad. ¿Posible? Eso quizás él tiene razón. Claro. Y por suerte no fue vestido como fue cuando visitó a la alcaldesa en el ayuntamiento de... No, porque le dijeron, tiene que ponerte ese drag... Sí, que viene gente de afuera, de los países del extranjero, y no podemos pasar vergüenza en la casa. Como dicen, claro. Pero fíjate que ese acto, el cambio de escenario, fue un desastre. Primero le costó muchísimo dinero al gobierno, porque tuvieron que hacer... ¿Al gobierno? ¿A nosotros? Al Estado. Bueno, sí al Estado dominicano. Le costó, porque tuvieron que hacer un escenario parecido al de la Asamblea. Porque no podía estar atrás, el proceder no podía verse eso atrás, ni podía verse atrás. ¿Y qué dijo ética y compra y contrataciones? No se han dicho lo que costó eso. No, pero además de lo que costó, fue un verdadero desorden. No comenzó a la hora. Los diputados tuvieron que ir en autobús. Ay, sí. Unos llegaron primero que los otros. No hubo... Oye, pero eso hace tres meses. Y nadie ha hecho nada. Y ya se olvidó. Nadie ha hecho nada. Pero a propósito de La Vega, y usted que ha sido hacedor de estrategias y de comunicación... No, no tanto, no. No, los más jóvenes no saben, pero sí. He escuchado a varios seguidores del grupo de Presidente Lovers, que dicen que solo nosotros, una minoría aquí a través de los medios de comunicación, es que nos estamos preocupando por lo que ocurre en La Vega, que en La Vega todos están felices y tranquilos, y que la alcaldía está funcionando como si hubiera alcalde. Entonces yo pregunto, ¿para qué quieren alcalde? Ahora vamos a modificar todo el ordenamiento municipal. Es usted de allá en la capital que se preocupan por eso. Pero yo entendía que cuando se producía una situación como esa, sea por muerte, por renuncia de los dos, la solución estaba muy simple. Una elección particular, específica, para ese cargo solamente, extraordinaria por la Junta Central Electoral, que se hace en un día. No veo por qué el Presidente... ¿Cuál es la razón que el Presidente tiene? Yo creo que eso tiene una intención macabra. Y es, no, no, y es sentar un precedente. Sentar un precedente en La Vega que luego puede tener valor, y ustedes los abogados conocen el sentido del precedente, la jurisprudencia y todo ese tipo de cosas. Si eso se pudo hacer en La Vega, se puede hacer en cualquier otro momento y bajo cualquier otra circunstancia. Pero como se vive de una manera tan apresurada, señores, vuelvo y reitero, la toma de posesión fue el 16 de agosto, septiembre, octubre... Ni 60... Bueno, 60... Todo lo que ha pasado en estos días, tú dices, pero ¿cómo es esto? Claro, el Presidente dijo la semana anterior que íbamos a tener unas Navidades divinas y alegres, que eso no hay mayores inconvenientes. Vamos a hablar de instituciones... ¿Vas a bajar el precio de la telera y de...? ¿Y de qué más? Y de la carne de cerdo. Dice Francis que tenemos una pausa. Sí, vamos a hacer una pausa. Se quedó en el momento de telera y, por cierto, ahí nos escriben que los precios han aumentado de manera, claro, antes de antes de... Pero que no, porque ya detuvieron la modernización fiscal. Díselo a los distribuidores de mercancía. Hacemos la pausa. Regresamos con Domingo. Genio y figura. Hasta la sepultura. Sí, Carolina. Estamos en el aire, no, porque pagaron y entonces, ajá, ajá, estamos en el aire, Miguel. Mira, aquí hay varias preguntas. ¿Quieren hablar con el investigador, el golpe del 63? ¿Qué piensa de aquellos? Bueno, si se lee a Miguel... Que se iba a publicar el libro, que viva amenazando con ese bendito libro. Si se lee a Miguel, uno se da cuenta, aunque le dicen, ah, es derechista, balaguerista, no, pero él trata de ser muy objetivo con los contemporáneos. Yo, me encanta porque su prosa es fluida, uno puede aprender muchísimo, pero hay un pendiente con un libro que provocó una posibilidad de libro, y ahí tienes que cuál era mejor, Balaguer, Bosch, Peña, bueno, incluso él tiene una anécdota con Peña muy, muy emotiva. Dice, él tenía un libro pendiente sobre Manuel Aurelio Tavares Justo, y creó una polémica, o provocó una polémica. ¿En qué están todos esos documentos? Mira, yo comencé a trabajar en ese libro, a comienzo de la década última del siglo pasado. Estamos hablando... Oye, década última del siglo pasado, y uno vivo, ¿qué cosa? Bueno, hace 30 años, yo tengo trabajando ese libro, o comencé a trabajar en ese libro hace 30 años, 28 años más o menos. En el Interim, he publicado muchísimos libros, y no he podido avanzar mucho en eso. Yo me he tenido que mudar muchas veces, y yo he perdido mucha documentación, que me costó mucho trabajo trabajando en ese libro. Y no me ha sido imposible recuperar parte de ella, porque muchas de las personas que eran parte de esa documentación que yo he perdido, ya no están entre nosotros, han muerto. Porque al transcurrido, estamos hablando de una guerrilla de 1963. Y fíjate, yo tuve un conflicto, un conflicto cuando yo comencé a escribir ese libro. Porque yo al principio pensaba que yo iba a escribir un libro sobre la guerrilla del 63. Que hubiera sido muy fácil escribir, muy fácil. Pero a medida que yo avancé en la investigación del libro, me fui, la figura de Manolo Tavares me abrazó, me apretó muy fuertemente. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo preferí sortar el libro, darle lo que Fran Moyapó me dijo una vez, ponlo a descansar el libro. ¿Qué eso pasa? Hasta que tú te recuperes de ese impacto. Y eso, no pude zafarme mucho de ese asunto. Y yo te voy a decir algo. En una oportunidad, entrevistando yo a Leandro Guzmán, para que tú tengas una idea de lo que me pasó a mí, el choque que yo tuve, que no me ha pasado con ningún otro libro. Él me dijo que cuando mataron, ellos estaban presos, en la cárcel de Puerto Plata, él, Manolo, y el esposo de la otra mirabara, apellido González. Pedro. Pedro, sí. Que de pronto, un caliente de esos... Le tiró un periódico. No, que lo golpeaba mucho, se le acercó. Después de haberlo golpeado esa tarde, porque ellos se divertían golpeándolo. Los alemanes y toda otra policía represiva, tiene, tenía o tiene todavía el método de la tortura, para sacar información, pero una vez te sacan esa información, ya tú no eres objeto de tortura, te dejan ahí podrir en la cárcel. Eran sádicos los nuestros. Sí, eran sádicos. Exactamente, esa es la palabra indicada. Dice que ese día, después de haber golpeado a Manolo, muy fuertemente le llevó una edición del periódico del Caribe, la página 14, creo que salió, una breve nota, a dos columnas, muy brevemente, sin mucho detalle, sobre un accidente automovilístico, en que habían perecido las tres hermanas y el chofer. Y cuando él lo vio, eso así, lo vio, se estremeció, estaba preso, ¿no? Y eso había sido el día anterior o dos días después. Y esa fue la forma de decirle, tú, te mataron a tu esposa. Y entonces, Alejandro le dijo, ¿qué es lo que tú estás leyendo? Y entonces, él le dijo, le pasó el periódico. Cuando Leandro lo leyó, o comenzó a leerlo, Leandro dijo, y comenzó a expresar que iba a llorar, y él le arrebató el periódico, y le dio con el periódico en la calle, en la casa, en la cara, perdón, delante del policía, del otro lado de la red, y le dijo, cuidado si lloras. Digo, eso es una cosa. Yo me contaron también que en una oportunidad, cuando le estaban torturando, de una forma bestial, él y los calieses que lo estaban ahí, se divertían mirándolo, porque lo golpeaban desnudo totalmente, para avergonzarlo, ¿no? Además de hacerlo sufrir, del tormento que significaba eso. Él se subió en una latita de aceite, y tras ser golpeado salvajemente, pronunció una arenga. Hoy estamos, llegará un día en que la libertad, ese tipo de cosas que hacen los revolucionarios. Entonces, no era un tipo común y corriente. Manolo tenía muchísimas debilidades, y yo no sé si a la hija le molestará lo que voy a decir, era muy mujeriego, y llegaba a veces, llegaba tarde a las reuniones en la clandestinidad. Y en una oportunidad, Minerva dijo, y yo tengo eso grabado, Minerva dijo, vamos a comenzar la reunión, porque ese cabrón está por ahí mujeriando. Una cosa de esas. Y es evidente que era un tipo excepcional. A mí me contó una señora que se llamaba Miguelina, que él conoció en La Vega, precisamente en La Vega, cuando salió a la cárcel, después que mataron a Trujillo. Y él, en un discurso, en un mitin, se fijó en esa muchacha, muy joven, y le dijo, después que terminó, le dijo a Alejandro y a su amigo, llévala, vamos a llevarla a Pesanto Domingo, para que ella sea mi asistente. Y se llevaron a la muchacha para allá. Dicen después que ella tuvo algún tipo de relación, lo cual no es ningún pecado, porque ya él era un hombre soltero, era viudo, no tenía ningún compromiso, si tenía derecho a reconstruir su vida, amorosa, o como tú quieras llamarlo. Ella me contó en tres oportunidades, ella murió, creo que murió, no sé, ella me contó en tres oportunidades, la misma historia, en épocas diferentes, entre una entrevista y otra, de tres y cuatro meses entre una y otra. Y siempre fue la misma historia. Me dice ella que cuando dan el golpe de Estado, ellos estaban escondidos en un sitio, y él estaba en una guardilla arriba, muy cerca del local, del partido, el 14 de junio, que quedaba en el conde, un segundo piso, en el conde, esquina a Osto, frente al hotel comercial. en ese segundo piso, en la esquina del conde, en el segundo piso estaba ahí. Y era un escondite fenomenal, muy estratégico, porque los que lo estaban persiguiendo, no iban a creer que él iba a esconder tan cerca del lugar, donde se suponía que lo iban a buscar, o que él estaba trabajando. Dice que un día lo llamaron, llamaron por teléfono, ella cogió el teléfono, y ella lo llamó, y le dijo, Manolo, te llaman. Y él bajó, y entonces intercambió palabras con el asunto, y de pronto se frisó, se quedó con el teléfono en la mano derecha, ahí cerca del oído, sin hablar, y ella que estaba sentada, en una mecedora frente a Manolo, y había una ventana detrás de ella, Manolo se quedó, ella le preguntó, ¿qué pasa Manolo?, ¿qué pasa Manolo?, y él se quedó mirándola, pero ella me decía que no la miraba a ella, que era una mirada que se perdía en el horizonte, más allá, no le estaba, estaba frente a ella mirándola supuestamente, pero no le estaba mirando a ella, y se quedó frisado, y ella le dijo, Manolo, ¿qué pasa?, y él cuando finalmente cerró el teléfono, le dijo, me llamaron cobarde. Entonces, en esa época, había una discusión muy seria, de muy alto nivel, en el 14 de junio, porque, habían, después del golpe de estado, ellos habían decidido el levantamiento, ¿no?, y la iglesia, y todo era preparado, pero vino el asesinato de John Kennedy, y, y algunos sectores dentro del partido, entendían, que, ese, ese cambio de gobierno, en el, en, en que venía, en, en los Estados Unidos, es decir, Lyndon Johnson, era un halcón, comparado con, con John F. Kennedy, que parecía una paloma, según, el calificativo que le dan, en los Estados Unidos, y entonces la gente decía, que había que esperar, la orientación del nuevo gobierno, de los Estados Unidos, antes de, de, de embarcarse, en una guerrilla, que no tenía posibilidad alguna, material de ganar, y entonces, él aparentemente, en un momento dado, tuvo dudas, con relación a las dos cosas, y entonces, evidentemente, lo que se llamaba, la infraestructura, en el partido, que era, ordenado por, por, eh, Genao, eh, Luis Genao Espaillano, no sé si usted recuerda, claro que sí, eh, Fidelio Despradero, y Chachano, que eran, el único Chachano, Chachano, sí, Chachano, que tenía experiencia militar, en Cuba, y que tenía, porque ahí, lo entrevisté a Chachano, sí, porque ahí subían, subieron, hay gente con tenis, y gente con pies planos, ¿entiendes? Mucho pop, y además que, yo narro, en un capítulo, que yo publiqué, de ese libro, antes de que, Minú dijera lo que dijo, porque yo, pero ahí es que yo voy, si tú tienes, es evidente que admiras, la figura de Manolo, y entonces, ¿por qué fue, se armó un, bueno, porque lo que pasó, fue, un incidente, que hubo, en, en la Academia Dominicana, de la Historia, que yo no quisiera hablar, con eso, ah, ya sé, de eso, ya lo de Ramiro, sí, sí, lo de Ramiro, porque, yo admiro mucho, a la persona, que provocó eso, y trabajé con, con gente de ella, y yo he trabajado, con muy pocas mujeres, tan inteligentes como ella, salvo, ustedes dos, ¿no? Pero, y muchas otras, entonces, eh, ya, mira, esto, miren, muchos comentarios, pero, el caso es que, a Ramiro, Mato González, no se le, no se le, exaltó, como, historiador, miembro, eh, correspondiente, de la academia, que es el primer paso, de ingreso, a la academia, eh, por haber matado a Manolo, y, 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 y los mismos documentos, que yo tengo, eh, que escribió, eh, Cordero Michel, desvinculan, a la figura de, 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 de Mato González, de ese incidente, el jefe, de la guerrilla, que estaba al frente, no era él, sino era el que fue, eh, ministro, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, que era un jugador de ajedrez, que fue el, el secretario de las Fuerzas Armadas, después, con, con Guzmán, bueno, mira, eh, el problema que, el tema que se desvió, ha provocado una serie de comentarios, ya llegó el equipo, y finalmente en algún momento tendremos el libro. Sí, y la verdad que, que es interesante lo que planteas, porque reitero, y oyéndote, es evidente, que tienes admiración por el personaje. Bueno, yo, eh, mi, mi propósito no es hacer un libro, eh, sobre Manolo, para destruir la figura histórica de Manolo, yo no estoy de acuerdo con la posición que él esgrimió, en su vida política, porque, exacto, él era un hombre de izquierda, y yo soy un hombre conservador, yo tengo ideas conservadoras, yo soy lo que hoy se llama un hombre de derecha, de centro derecha. Yo no me avergüenzo de eso, porque si tú te pones el panorama internacional, eh, los peores gobiernos que hay hoy día, y los más corruptos, eh, son los gobiernos de izquierda, y los que han fracasado realmente, los gobiernos de derecha son gobiernos que, que tienen, ¿Y este gobierno qué es? Manco, como el Cachafú. sí, yo creo que no tiene ninguna posición. Ni izquierda ni derecha. Bueno, eso era una expresión. Exacto, mire, y qué bueno que nos informan desde la alcaldía del distrito, que comenzaron a limpiar los inbornales, y hacer lo que ellos le llaman el cuneteo, porque viene noviembre. No, viene no solamente noviembre, sino que está anunciado que esta semana, este fin de semana va a haber temporales, muchos temporales. Pero hay que añadir ahí un compromiso ciudadano. Sí. Porque ver todavía en este mundo de, en este polígono central de rascacielos, de inversiones, de grúas, y ver que las personas de su vehículo todoterreno lanzan fundas plásticas a la calle, entonces, y los pasos fundos cuando salen en la tarde. Lo que pasa es que Miguel nos puso, bueno, gracias Miguel Guerrero, long, para muchos, esto es un capítulo que tiene que continuar, sobre todo por algo en la pausa que él dijo. Claro. Entonces ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando, muchísimas gracias, la historia hay que contarla, y provocar que le interese a muchas personas, y lamentable que los testimonios se van, pero muchos quedan. Bueno, pero sus testigos van a estar en la Feria del Libro, así que vayan a votarlo. Y usted fue testigo de algo, que siempre me dijeron, a propósito de lo que tú estabas planteando, ¿por qué no lo contaste tú? Yo dije, no, pero yo le di eso a Miguel Guerrero. Muchísimas gracias. Hasta mañana. ¡Gracias!